¿Cómo fue? Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud Y fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz O fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Chadi se pudo en la trompeta Yeah, yeah, yeah Y fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia Y fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!